Hola, muy buenas a todas aquellas personas que estáis escuchando el podcast Historia Política Pública. Este episodio es parte de la serie Los Movimientos Sociales de los Años 60. Y en episodios anteriores he hablado sobre las influencias intelectuales que tuvieron los estudiantes como Hannah Arendt, Franz Fanon o Heron Marcuse. Hablé también del contexto de los Años 60 alrededor del mundo con los movimientos en California, en Europa, el contexto internacional con la Guerra Fría. Y en este episodio quería hablar sobre el origen de los movimientos en Francia, chicos, lo que aquí es España y hablar de los encuentros entre los estudiantes de distintos países. En ese sentido empezaremos por Francia, que es un país con una gran tradición revolucionaria que tiene en su historia muchos años simbólicos como 1789, que fue la revolución francesa, la toma de la Bastilla, 1830 con la revolución de julio y el cambio de monarquía. 1848 cuando la monarquía finalmente es derrocada y se instala la segunda república que durará muy pocos años debido al imperio que forma Napoleón y crea un régimen autoritario. Y luego tenemos 1871, que es la Comuna de París, que es un movimiento llevado a cabo por la clase trabajadora. Es, en palabras de teóricos como Marx o Lenin, el primer gobierno proletario de la historia. Entonces, considerando esas fechas tan importantes en la historia de Francia, luego también tenemos 1936, por ejemplo, el año 1968 se convierte en otra fecha que quedará para la historia en el país galo. Pero para ser precisos, las revueltas de los estudiantes comenzaron en otoño de 1967 en Nanterre. Cuando se cerró el campus, en marzo de 1968, nació el movimiento estudiantil en la Sorbonne. A partir de entonces, las protestas fueron en aumento, alcanzando su punto álgido en la llamada La Noche de las Barricadas del 10 y el 11 de mayo de 1978. Si recordáis en episodios anteriores, me refería al mayo francés. Entonces, estos días ocurren en ese mes. Se produjeron enfrentamientos con la policía. Y cuando las acciones de los estudiantes animaron a la clase obrera y al Partido Comunista a unirse a ellos, el movimiento adquirió una mayor fuerza. Y una serie de huelgas, sentadas y ocupaciones de centros de trabajo en todo el país movilizaron a la sociedad y detuvieron el funcionamiento de las fábricas fundamentales para el país. Hobsbawm hablaba de que los estudiantes sirvieron especialmente como la especie de llama que prendió el fuego de la revolución en Francia. Y otros teóricos también hablaron de que los estudiantes sirvieron para despertar a la clase obrera. Ahora, por dar algunos datos, si el 17 de mayo el número de trabajadores que había ocupado las fábricas era de 200.000 personas, solo 5 días después, el 22 de mayo de 1978, este número de ocupaciones de movimientos llegó hasta los 10 millones. Por tanto, los estudiantes comenzaron las protestas del mayo francés, pero fueron los trabajadores los que formaron el núcleo principal de la mayor manifestación en la historia del capitalismo hasta entonces. Saltando del muro, llegando a Checoslovaquia, los estudiantes organizaron una protesta el 31 de octubre de 1967 y sus enfrentamientos con la policía establecieron inevitablemente paralelismos con otros movimientos en Europa y alrededor del mundo, como los movimientos en América, etc. Pero mientras en Francia las revueltas intentaban deponer a sus dirigentes y crear un nuevo sistema, en Checoslovaquia era diferente. Los estudiantes aquí apoyaban al gobierno. En concreto, la política de Alessandr Dubček, que había sustituido Antonín Novodny a principios de 1968. El nuevo líder del Partido Comunista y jefe del país era más un reformista que un revolucionario, ya que nunca pretendió retirarse del Pacto de Varsovia, que era el equivalente a la OTAN, pero en el bloque del Este, y tampoco quería declarar la neutralidad checa dentro del bloque soviético. Su plan político se llamó Socialismo con Rostro Humano y fue un intento de introducir rasgos democráticos en el país y se convirtió en el catalizador de la primavera de Praga de 1968. Aquí hay una gran diferencia con los estudiantes de Occidente y eso luego conllevará a distintas peleas dialécticas entre los estudiantes de Occidente y de la zona oriental de Europa. Mientras que los estudiantes de Berlín, de París, de sociedades democráticas liberales lo que querían era crear un sistema más directo de democracia deliberativa en la que ellos realmente tuvieran el poder y pudiesen hablar con las personas en un sistema vertical, en un sistema horizontal, perdón. Querían sustituir el vertical por el horizontal. En Europa del Este lo que querían era una democracia, querían tener unos derechos que en Europa Occidental se daban por sentado como el derecho a la expresión, al voto, etc. Finalmente, en España, el fin de la política de autarquía en 1959 no alteró el carácter represivo del régimen como comenté en el anterior vídeo y como ha afirmado Paul Preston. Y esto se demostró la tortura y el asesinato en 1963 de Julián Grimao y de los anarquistas Francisco Bernados Gata y Joaquín Delgado Martínez mediante el infame mecanismo de tortura conocido como el Garrote Ví. Pero al igual que en Checoslovaquia, hasta el más mínimo paso hacia la liberación fue una oportunidad aprovechada por la gente y los años 60 vieron surgir huelgas organizadas en España por los sectores más politizados de la clase obrera y los estudiantes. Ahora querría hablar de los encuentros políticos entre los estudiantes de diferentes países. Volviendo al mayo francés, los movimientos sociales que acontecieron durante todo el mes de mayo de 1968 especialmente en París pero en el resto también de la nación, Charles de Gaulle disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas para el mes siguiente. Es decir, los movimientos tuvieron un efecto a corto plazo que hicieron que el presidente de la nación francesa actuara de manera política. Cuando el Partido Comunista que había sido el gran líder de las revoluciones el que había aglutinado a los trabajadores aceptó la iniciativa de De Gaulle, las manifestaciones terminaron y ya que los trabajadores obtuvieron mejores condiciones en el ámbito laboral. Además, el resultado de las elecciones del mes siguiente significó una derrota para el movimiento estudiantil ya que el partido golista Unión para la Defensa de la República se convirtió en el primer partido de la historia de la República Francesa en obtener una mayoría parlamentaria absoluta. Es decir, a pesar del descontento que se generó en la sociedad de las manifestaciones durante las elecciones que tuvieron lugar solamente al mes siguiente digamos que la batalla entre De Gaulle y los manifestantes fue obtenida de manera rotunda por el presidente francés. Así surge el cartel titulado Retorno a la Normalidad que mencioné en capítulos anteriores en el que se explicaba, se mostraba un grupo de ovejas que resumía sombríamente la derrota a los estudiantes. Según Tony Judd, los trabajadores publicaron el trabajo y los estudiantes se fueron de vacaciones. A diferencia de Francia, en Checoslovate los estudiantes se implicaron menos en las acciones políticas. Según Paulina Bren, una de las razones radicaba en que tras muchos años sometidos a la Unión Soviética ellos carecían de experiencia para participar en la esfera pública como se ocurría en Francia. Como no estaba el derecho a manifestarse ni a expresarse en público estos estudiantes no tenían aquella experiencia o al menos según la historiadora Bren. Pero esta realidad cambió radicalmente desde la invasión soviética de Checoslovaquia el 21 de agosto de 1978 que supuso el aplastamiento del programa político llevado a cabo por Dubchev. Si recordáis, el socialismo con rostro humano que había empezado a implementar desde el principio del año. Este proceso tuvo lugar desde enero de 1968 hasta agosto que fue cuando el régimen soviético vio que estaban llevando a cabo demasiadas medidas reformistas para el gusto de los burócratas soviéticos y por tanto decidieron enviar tanques a la capital Checoslovaquia. Este fue un momento que tuvo una gran repercusión a nivel global porque demostró a los que apoyaban el comunismo en el mundo que el régimen soviético definitivamente se había alejado radicalmente de aquellos ideales propuestos por Rosa Luxemburgo Marx y otros marxistas. Al igual que la revolución húngara de 1956 este fue otro clavo más en el ataúd. Y digamos que fue un momento en el que se empezó a comparar a Estados Unidos y a la Unión Soviética porque si antes del 68 se podía argumentar de que la Unión Soviética era un país antiimperialista que estaba siempre apoyando a las colonias a diferencia de Estados Unidos que había hecho una política de bloqueo con Cuba o había invadido Vietnam. A partir de ahí ya de cierta manera a nivel moral se comparó especialmente los dos países la Unión Soviética y Estados Unidos y el contexto de la Guerra Fría que era muy vigente aunque se había implementado la política de detente es decir de no entrometerse entre ellos siguió creciendo y esto hizo que la tercera vía que era la que había sido implementada por los estudiantes siguiera creciendo. Pero bueno en Checoslovaquia esto tuvo como consecuencia la invasión soviética del 21 de agosto del 68 que el número de estudiantes que están comprometidos políticamente se duplicase y comenzaron a rebelarse masivamente contra la intervención soviética o sea que el efecto que tuvo a nivel global fue que produjo un gran desencanto entre gente que apoyaba la Unión Soviética o al menos el comunismo implementado por ellos y en Checoslovaquia un gran número de estudiantes se empezaron a manifestar pero antes de ese acontecimiento el hecho de que no se produjeran revueltas antiautoritarias comparables con el mundo occidental conmocionó al líder estudiantil de Alemania Occidental Rudy Duce que visitó Praga en la primavera del 68 la socióloga checa Jirina Ziclova describió esta realidad cuando escribió que Duce no tuvo mucho éxito con sus visiones de una sociedad comunista libre y no restrictiva cuando visitó Praga durante esa primavera esa situación se puso de manifiesto durante los encuentros de estudiantes occidentales y orientales que no se entendían entre ellos como comenté anteriormente los occidentales buscaban una sociedad con una estructura horizontal asambleas generales eliminar la burocratización de las instituciones en Europa Oriental ellos lo que querían era una democracia ellos querían votar querían el derecho a la libertad de prensa y elección etc por tanto resumiéndolo mientras que los estudiantes de Europa Occidental abogaban por derrocar el capitalismo los estudiantes del bloque del este de Europa querían más democracia más libertad y capacidad para decidir entonces esta falta de consenso político entre los estudiantes fue uno de los principales puntos de fricción entre ellos por un lado Miroslav Thiel líder estudiantil checoslovaco en 1968 reflexionaba que mientras los estudiantes del bloque del este querían únicamente libertad los compañeros de Occidente querían otro tipo de sociedad sé que estoy remarcando mucho este paradigma esta dicotomía entre ambos bloques pero es importante para entender que la revolución de los años 60 era muy variada en los objetivos que se perseguían un caso muy exagerado es el del francés Hubert Cribin que visitó Praga en 1967 antes de la primavera de 1968 mencionando que los estudiantes checoslovacos estaban más cerca de los fascistas franceses que de los revolucionarios ya que les reprochaban no haber comprendido acontecimientos internacionales como la guerra de Vietnam esto obviamente suena muy exagerado pero como comenté es una muestra de las realidades políticas y sociales de los distintos países y cómo influyeron en el objetivo de los estudiantes en ese sentido podemos decir que las reivindicaciones de los estudiantes en España y en Checoslovaquia eran más similares que aquellas con Francia ya que se centraron en conseguir democracia y derechos fundamentales como libertad de expresión y asociación así lo testiguó el escritor Miguel de Libes que muchos de vosotros seguramente conocéis han escrito numerables libros a mí me marcó mucho de pequeño por ejemplo el camino pues el escritor español viajó a Checoslovaquia en mayo de 1968 durante la primavera de Praga y habló con los estudiantes en la universidad de la capital de Checoslovaquia y él destacó que esos estudiantes lo que querían era aire fresco integridad honestidad y resultados él demostró su asombro por la falta de una norma dogmática impuesta de arriba y destacó el hecho de que los estudiantes no estaban siguiendo una especie de política claramente testificada desde las esferas institucionales sino que ellos estaban agrupándose y seguramente disfrutando de este nuevo clima de libertad empezaron a poner políticas en común por ejemplo Miguel de Libes recogió el testimonio de un estudiante que podría resumir el ambiente de la primavera de Praga básicamente este estudiante dijo que nuestros objetivos eran muy concretos democracia y humanismo esto obviamente está a la par con el socialismo con el rostro humano que propugnaba Dubček pero también había diferencias significativas entre Checoslova y España por ejemplo en ese sentido mientras que el país de Europa Oriental apoyaba el programa político Dubček en la nación de España al igual que había ocurrido en Francia el Partido Comunista los trabajadores y los estudiantes unieron sus fuerzas contra el gobierno y esto quedó ilustrado por las enormes movilizaciones que tuvieron lugar en Madrid además la influencia del Mario francés fue muy importante en España ya que marcó un punto en el que los estudiantes trasladaron sus reivindicaciones desde las universidades hacia una representación política general en toda la sociedad se escuchaban gritos en aquellos años de Madrid es París París es Madrid y esta coyuntura adquirió su simbolismo cultural durante la representación de poesía de Raymond en la Universidad de Madrid del 18 de mayo de 1968 de hecho recordad que un día antes se había creado una manifestación masiva en Francia y teníamos la noche de las barricas anteriormente o sea que el mayo francés y el mayo madrileño podríamos caracterizarlo tuvieron muchas similitudes hubo consignas en esta representación de poesía de Raymond en la Universidad de Madrid de alabanza hacia el mayo francés y hubo canciones que relacionaban los dos movimientos para terminar rápidamente porque se me está quedando un poco largo bueno voy a terminar aquí ya en el siguiente episodio termino con los movimientos sociales en Madrid y finalmente una conclusión sobre estos movimientos sociales que he destacado en Checoslovaquia en Francia y en España pero que también tuvieron grandes repercusiones en Alemania con la visita del Sade Irán régimen autoritario a Berlín donde hubo una gran manifestación pero lo hablaremos en el próximo episodio muchas gracias por haber escuchado y pasad un gran día que no Gracias por ver el video.